¿Están listas, Cantiploras? ¿Entendieron la misión? ¡Sí, mi general! Cadete B, ¿tiene lista el arma de combate? ¡Sí, mi general! Perfecto. Cadete Marian, ¿tiene listo el uniforme de combate? ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí, mi general! Entonces, si todo está listo, damos comienzo a... La Operación Manguera. Todas sus posiciones y pónganse para esto, que estoy llamando a pagar yo. Niño, ¿me puedes decirle ahora? Es que se me quedó sin cargue móvil. Sí, sí, mi idea, sí. Son las 3.27. Ah, ya. Gracias. ¡No es verdad! ¡Muchacha! ¡Ay, disculpa, que eso me zafó! ¡Se le zafó, ¿no? ¡Ahora! Jarillo, Jarillo, mejor que te rindas, porque no vas a poder romper esta soga. Es súper resistente. ¿Qué? ¡Sí, mi gente! ¡Qué rico! ¡Sí, mi gente! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres hablar? ¡Sí, mi gente! ¿Lo hubieras dicho antes? ¡Sí, mi gente! ¡Sí, mi gente! ¿Hacera qué película tú estás viendo? ¿Se puede saber qué cosa es la ridiculez esta? Mira, yo no tengo dinero. No he cobrado. Ni estipendio, ni divisa, ni nada. Ni almuerzo, ni nada. Y para cómo no tengo mega en el teléfono. No me puedes sacar provecho. ¿Y quién dijo que te queríamos robar? ¡Ah, no! Esto no es un robo. Es un reclutamiento. Te hemos elegido como miembro final de tu piquete. ¿Tu piquete? ¿Y ahora eso qué? No, espérate, espérate. No, 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 no. Aguanta ahí que mira tú en eso del sindicato. Y todo eso al final termina en quitadera de dinero. Todo eso juventud, sindicato. Entonces, no, 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 no. Ni tu piquete, ni el del otro, ni nadie, ninguno. Ni un tindurakito, nada, nada. Tienes dos opciones. O te nos unen. O te cortamos la manguera. Chicos, a ver, tú sabes que lo de tu piquete eso no suena tan mal. ¿Dónde hay que firmar? No, 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 no. No es tan fácil. Primero hay que pasar unas pruebas. ¿Pruebas? ¡Hacera! Pero ustedes son unos abusadores. Mira, eso se dice con dos meses de antelación. Eso primero sean los objetivos. Después se dice en el libro de texto donde hay que buscarlo después. Para que uno haya hecho una guía e ir por ahí organizándose. ¿Tú sabes qué, hermano? La prueba es una prueba de fuerza. ¿De fuerza? Cariño, has buscado el indicado. Tienes que levantar la silla con ella encima. Oh, esa pieza tiene unas cuantas libritas arriba. Pero normal. Yo voy a mí. No tan rápido. No la vas a tener que levantar con tus brazos ni con tu fuerza. La vas a tener que levantar con tu manguera. Pues nada, mi gente. Yo estoy orgulloso de haber sido raptado. Jamás en mi vida pensé que iba a decir esto. Pero nada, estoy orgulloso de haber sido raptado por estas personas que son especiales ahora mismo para mí. Y nada, este fue el video de esta semana. Yo estoy orgulloso de estar aquí con ustedes. La próxima semana tenemos otro video porque esto aquí es tu... ¡Pibes! Se tenía que decir y se dijo. ¡Pum! Nosotros somos TuPibete. Ha 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 ha